Claro, perdoname Cholito, porque si no después se me va. ¿Por qué Gardel no se sacó una foto con el duque de Windsor? Cuando vino en 1925 la estancia Huetel, en 25 de mayo. No sabía, no sabemos tanto. No, son muchas cosas, claro. Bueno, la Gardel estaba durmiendo, los van a sacar, todos se querían sacar fotos con el príncipe de Windsor. ¿Te imaginas el príncipe de Windsor a venir? Que pasó dos días en la estancia Huetel. Sí, sí. Que les cantó el dúo Gardel Razano. Y Gardel estaba durmiendo en el tren, porque fueron dos trenes, uno especiales y uno para que corrieran donde se llevaban los artistas. ¿Y qué pasó? Gardel se fue a dormir. Y lo llamaron temprano, lo llamó Juan José de Soisarresi de la revista Caras y Careta. Juan José de Soisarresi. ¿Y qué pasó? Gardel estaba durmiendo. Y le dice, Carlito, ¿qué haces? Que dice, todos están esperando a sacar la foto con el príncipe de Windsor y vos estás durmiendo. ¿Por qué no me va a dejar joder un poco? Dice, yo voy a sacar con el tipo que nos lleva los trigos, los come todos los panes y yo voy a ir a sacarme una foto con él. Dejame dormir. Ay, Dios, qué cosa. Estas anécdotas, ¿no, Julio? Y no hay ni una foto de Gardel con él. Con el príncipe. No, ¿sabés qué? Me llamó la atención lo que me decía recién, Carlito, que tu papá, Carlos Carrizo, que estuvo con, lo conoció, estuvo con Gardel, acercate acá, acercate un poquito más. Tenía una foto, que yo no sé, entre las mudanzas y todo, se perdió. En esa época se usaba, con rancho de paja, mi padre. Claro, se llamaba el sombrero queso. No sé cómo era, pero era, y él tenía, en un semicírculo, así a un costado estaba Gardel, y tercero, por ahí estaba mi padre. Y siempre la conservaba esa foto y la perdí, la extravía con tantos años. No, eso sí, eso sí. La extravía, sí, sí. Mi padre, mi padre, que también tuvo esa cabeza de muchacho joven, falleció el padre y la madre, no sé si en dos o tres meses falleció el padre y la madre. Y se fue, vendió todo, tenía en la calle, Humberto Primo al 1200, tenía un taller grandísimo, porque mi padre, mi abuelo, todos han sido evanistas. Yo, mi hijo, todos, venimos de una familia tradicional. Y vendió la casa con el galpón y todo, en aquel entonces 16 mil pesos, que era una fortuna, pero había miseria. Era el año 31, y volvimos a... Claro, recién se salía de la crisis. Recién se salía, y había miseria, y se fue atrás de una catalana, se fue a España. Y en España la catalana parece que se decidió por otro, y lo dejó, y de ahí se fue a París. Estuvo nueve meses, y vino de allá con 350 francos, que eran 35 pesos argentinos. Se pasó una vida de lo mejor. Por eso es que anduvo tanto allá en Europa. Nueve meses. Así que lo conoció a Gardel. Lo conoció a Gardel. En nueve meses se liquidó todo, los 16 mil pesos que se llevaron. Viva la buena vida. Yo lo que conoció a Gardel de mi familia fue mi abuelo. Mi abuelo en ese tiempo era jefe de once. Y lo veía siempre. Pero él no era hincha de Gardel, era hincha de Ignacio Corcini. Ah, sí. Y la abuela le decía, claro, porque vos cuando te ponés al lado de Carlitos pareces un payaso. Porque todo, Gardel fue el arquetipo del porteño. Pero aparte de eso, esa sonrisa que tenía. No, no, la sonrisa, cuántas millones de gente ha muerto y vemos. ¿A dónde hay una sonrisa con él? Pero es muy sencillo saber la sonrisa. Primero, no, 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 no. ¿Sabes cuánto medía Gardel? Y engordaba. Mi padre me decía, tiene la altura tuya, pero Gardel también es la altura tuya. ¿Sabes? Yo tengo la foto de la libreta con la miento. Sí. Medía 1.69. Bueno, yo mido 1.72, medía yo y mi padre me decía... ¿Sabes cuánto pesaba? ¿Cuánto medí vos, Julio? 1.80, Carlos. Yo 1.72, ¿y vos, Cholo? 1.79. 1.72. También. Ah, qué casualidad. Ahora ninguno de nosotros medimos eso, ¿eh? No, 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 yo tengo 3 centímetros menos. Si yo empecé a cortar la manga de los pantalones. Sí, sí, uno se achica. Ahora sí que... Hay todo, ya tengo. Eso que cuenta usted, la personalidad de Gardel, en Francia, estaban con Gardel, Farsad. No tiene ni que ver mucho. No importa. Bueno, estaba Gardel en Francia con los guitarristas y todo. Era tan, tan especial. Sí. Los guitarreros comían las pastas italianas en Francia, la pasta chuta. Sí, sí. Pero fuente de... Y Gardel, ¿sabe qué almorzaba? Sí, se tenía que cuidar. Una tostada y un té. Sí. Y le decía a ustedes, les va a pasar lo que me pasó a mí. Porque él llegó a pesar ciento... En Gardel pesaba 118 kilos. Y llegó y bajó a... A 74. A 74 kilos. Y hay otra cosa, otra anécdota. Es una anécdota, es una perlita. Jamás a Gardel lo vimos con camisa de manga corta. No. Sí, sí. ¿Por qué? No sé. No sé. No sé. Porque él tenía esa realidad, de él, de su figura. Era tan cuidadoso. Por eso dije, alguna vez creo que te lo dije, Caprito, a vos. ¿Habrá sido terrestre, Gardel? No. Porque Dios libre. Las cosas... Le vuelvo a repetir, la tecnología y tanto, y aprovecho que está Pedro, el que maneja toda la tecnología. Sí, hay miles de cantores con una voz bárbara. Francinatra, Bincróbito. Pero en cualquier lugar del mundo en este momento, alguna radio. Esta, por ejemplo, cualquiera, en cualquier Santo Domingo, Colombia, Cuba, lo que ustedes quieran, están pasando algo de Gardel. ¿Cuánto hace que murió Gardel? 81 años. 81 años. Y sigue vigente. Entonces, todos los apodos que nosotros podemos decir, el ángel que sonríe, ¿o no? El ángel que sonríe. Pero, yo por eso le pregunté a él, ¿pero fue real Gardel? Porque yo creo que si lo hubiésemos creado con la imaginación, no lo creábamos así. No, ya lo dice la poesía. Lo creamos de una manera que no podía ser igualado. Vino un domingo de suerte, y no sé cómo lo encontramos. Qué cosa linda, bueno. Era el prototipo del set, de lo que quisiéramos ser nosotros y nos fuimos. Sí, sí. Era tan completo que yo me acuerdo que mi tío se vestía igual que, se peinaba igual que, para la peluquería, decía, che, cortame los Gardelitos, cortame los Gardelitos. Se vestía con el moñito, se vestía con el sombrero, como si usaba el gusalero. Perdón, y yo también puedo, son vivencias, yo jamás digo lo que no veo. Y a vos, ¿cómo te dicen en Puebo de Juego? ¿Te dijeron siempre? Gardelito. Gardelito. Porque era la estampa de Gardel. ¿Quién no lo veía en el cine Zurro? Que había colas de una cuadra para entrar al cine, a la noche y al lado, él era muy amigo del boletero del cine Zurro. Tito Escandrolio. Tito Escandrolio, qué bueno. Y él, Gardelito, Florida, acá se caminó la vuelta el perro que se caminaba. Y una vez yo hablé, y le llamó la atención a Pedro, cuando le dije de que en la calle Mitre y Alena había una garita con un policía que dirigía el tránsito. ¿Sabe una cosa? Y usted lo debe saber. Pehuajó fue la perla del oeste. Y sí, claro. Los viajantes venían a Pehuajó para poder comer y... ¿Estaban haciendo el recorrido para venir acá? ¿En qué hotel? En el Hotel Burgos. En el Hotel Burgos. En el Hotel Burgos. Eso era, donde se juntaban tres, cuatro trenes en la noche. Llegaba el diésel, el colonizador, el labrador. Era un mar de gente. Y el día, los días de verano, cinco, el que iba a Carvé. Iba a Carvé. Por eso tuvimos la suerte, los corzos, la fragancia, el perfume de los corzos, las car... Los nardos. Los nardos. Y los bomberos voluntarios, en su principio, tuvieron una carroza adornada con mil flores de papel. ¿Te acuerdas? Mil flores de papel. Son cosas que quedaron grabadas tan a fuego en nuestra niñez. Y en esos famosos carnavales donde se usaban esos pomos de plomo, que tenía el agua, él es agua florida. El agua florida, sí. Ah, te acordás. Y en los bailes de salón estaban los pitucos, esos que usaban el lanzaperfume. Era de plomo. Y en los bailes bien detenían el lanzaperfume, que se quemaban los ojos. Bueno, estamos milongueando en el 60, estamos llegando al final de nuestro programa. Y nuevamente quiero agradecer muchísimo a mis amigos, a esta familia tan linda que poco a poco se va agrandando. Y que vamos a ser grandes, si Dios quiere. Y otra de las cosas que me gustaría recordar es que hemos, en algún momento, hace unos meses, charlado sobre algún proyecto con Julito Nubile, ¿te acordás, Julio? Que decíamos de que presentar un proyecto, de que alguna calle se llame Carlos Gardel, o darle impulso a la ciudad con alguna calle que se llame Aquiles Rollero, Osmar Maderna, que tenemos muchas calles ahora que se están inaugurando y que podemos hacer eso. Pienso que en Cadete, donde está la terminal, tendría que haber algo especial que lleve los nombres, porque ahí nos deleitaban con su tango Carlos Vidán y Esteban Laporta. Exacto. Nuestro saludo a Carlitos Vidán y a todos los grandes del tango. Pero no, es que habíamos un poquito hablado Julio de eso. Sí, es cierto, sí. Yo creo que son merecedores de que pasen a la posteridad a través de la recordación de un centro, un medio, un lugar que sea de trascendencia en Pehuajó. Es decir, porque la historia en definitiva de Pehuajó la fueron haciendo ellos también. Es decir, hay muchos procesos que con todo el dolor de la alma, la tengo que decir que nosotros ni los conocimos ni sabemos realmente si la historia que nos contaron fue cierta. En cambio, estos muchachos nosotros sabemos cómo han vivido, cómo han sentido, cómo han sufrido, cómo han disfrutado de la vida porque lo hemos compartido. Yo creo que esto es necesario, que el Consejo Deliberante empiece a hacer una repasadita de todo esto. Es muy importante. Yo ya estuve hablando, burgueteando algo. Tenemos que buscar, no sé si fue con Pancho Odeo o con quién, y dice, bueno, pero tienen que presentar algún proyecto. Tiene que ser alguien que maneje bien, algo que redacte bien y todos presentar el proyecto y después nosotros golpearemos las puertas que haya que golpear, qué sé yo. No para nosotros. No, pero yo creo que además, ¿quién no va a estar de acuerdo en poder hacer una cosa? Lo que pasa es que yo entiendo que por ahí... ¿Sí? ¿Te parece? No, pero vos vos es muy... Es muy especial. No, pues bueno, pero yo creo que presentando un proyecto... Es otra cosa. ...para que... un proyecto donde los concejales, yo pienso que van a estar de acuerdo. Yo estimo que sí. No, por ahí están en otra cosa, que uno lo entiende, en cosas políticas, pero bueno, por ahí un proyecto así, yo pienso que tendría que tener... Por lógica, sí. Ahora, por hecho, no sé. Sí, yo tengo confianza en nuestros concejales. Ojalá, ojalá, Dios te oyese. Eso está descartado, eso está descartado. Por eso. Y es justo y necesario que se recuerden de alguna forma de trascendencia estos que fueron formando realmente la sociedad pehuajense, que fueron viendo cómo se... Fueron partícipes. Claro, fueron partícipes de todo lo que... Nosotros, ustedes decían que pehuajó había sido la perla del oeste. Yo creo que sigue siendo la perla del oeste. Vos salís a la noche por pehuajó, pehuajó es ayornado permanentemente. Y si vos vas a otra localidad vecina y no encontrás a las 10 de la noche, no encontrás un alma en la calle. Es bohemia. Y, viste, pehuajó es bárbaro. Sí, exacto. Nosotros hemos salido a hacer, hemos dado clases en distintas lugares. Por ejemplo, te digo, en Bolívar. En Bolívar vos salís a una determinada hora y ya se terminó. Los mismos trinquelados que Carlos Casares, no te digo nada. Pehuajó vos venís a las 2 de la mañana y siempre hay un par de mesas ensilladas en el centro. Son muy vagos. Por ahí no lo viste al Cholito Papini. Yo no, a las 3, 4 de la mañana. Cholito, tenés que cuidarte un poco más. Estás milongueando en el 60 por la 94.1. Sonido de Padre del 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 Padre